... Ya. Bueno, los Draug inquietos son los que vendrían a ser los que residen en esto, lo que es una especie de tumba, supuestamente. Donde están, donde vamos a encontrar nuestro ítem, garra de bruja de cuervo y túnica. Muy bien, así es que ya pasamos de matar brujas, ahora vamos a matar Draugs. Ahí hay otro, otro Draug. Draug. Draug, no entiendo bien el nombre. ¿Qué hay acá? Bueno, esto me trae viejos recuerdos cuando estuve en nuestra primera misión, que fue la misión de la garra del dragón. Sí, esa misión también fue muy buena. Es como si volviéramos de nuevo a ese rayoncofre, yuppi. No, no hay nada bueno. Esos ojitos. Esos ojitos me están mirando huevos de cauro. Huevos que brillan en la oscuridad. Qué chévere. ¿Qué carajo? Llegué a un camino cerrado. Misterio de Talara. Veamos. Restauración aumenta 21. Muy bien. Lo dejo nomás, no me interesa. Oro y una curación acá. Vamos al mapita. Sí, es un camino cerrado, tenemos que volver. Bueno, un poco de curación es siempre bien recibido. Creo que estoy... Bueno, por acá no he ido. O no, por acá he ido, mejor dicho. Tengo que ir por acá. Sí, he llegado a la derecha. No. Por acá entré. Rayos. ¿Lol? ¡Laaaa! Estoy confundiéndome. Ten cuidado. Ok, ok, ok. Cerco de por acá. Más Dragur. Ah, maldaron de ti. Un Dragur que tira magia. Ok. ¿Qué hay por acá? Bueno, por aquí llegamos, supuestamente. Con razón no veía... ¿Lol? No digas a Skyrim. ¡Oh! ¡Oh! No sé qué pisé, pero me hizo daño. Entrañas de Ustengra. Listo. Estamos más profundo. Espero que sea el camino. Y vi unas piernas, me parece. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Me sentí muy bien. Primera vez en el juego que agarro a alguien de espaldas. O sea, agachadito. ¿Y qué es esto? ¡Uy, carajo! Una catarata. Y parece ser de que voy a... Voy a tener que... Bueno, voy a guardar un buen rato en inspeccionar toda esta zona. ¡Au! Muy bien, nuevas trampas. Hay que tener mucho cuidado con esas trampas de fuego. ¿Por acá entramos? Qué raro. Ya. A ver, ¿cómo hacemos ahora? ¿Por el medio? ¡Lol! No, solo tengo que saltar, no hay otra bandera. ¿Hay agua? No, hay tierra. ¿Lol, ahora cómo bajamos? ¿Podría tirarme de acá? No, lo más seguro es que moriría. Aunque de acá veo posibilidades. Pero no sería lo más honesto, ¿ah? O sea, no es la manera. Debería tomar... Toda una vuelta. Pero... Pero... Ay, pero... Vamos, 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 carajo, vamos, carajo. Vamos, carajo, vamos a hacer el cheat. Vamos a hacer el cheat, vamos a hacer el cheat. Vamos a hacer el cheat. Cheat, 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 cheat. ¡Eso es! ¡Eso es! Baje intacto. ¿Dónde está mi aliada? Creo que la encontraré después. Espero no necesitar mucho su ayuda. Miren. ¿Hay escaletones ahí? Muy débiles. ¿Y tú? ¿Qué estás a poner en serio? Au. Bueno, es normal entender no encontrar dinero a los esqueletones. O sea, no tienen bolsillos donde llevarlo. ¿Dónde estás? Listo. Como pueden ver, no fue algo tan... ...legal hacer lo que he hecho ahorita. Que fue lanzarme. Pero vamos. Hay que pasar rápidamente esto. ¿Qué hay acá? Granate. Granate perfecto. Gemma insignificante. Y calavera de troll. No me interesa la calavera de troll. Un cofre. ¡Cofre! ¿Cómo llego ahí? ¿Hay un truco? ¿Cómo llego ahí? Parece que no hay manera. ¿Por acá? Bueno, acá hay otro cofre. Armadura imperial. Tachanada. No. Pergamino tumulto. Coger esto. Y poción de aguante menor. ¿Y qué hay acá? Una trampa de fuego activada por el cuerpo de un esqueleto. Muy bien. Qué raro. Pensé que iba a encontrar algo más acá. Pero no. Parece que estoy acá. Sí. Tengo una cerrada. No. No hay nada más acá. A menos que me vuelva a tirar más abajo. Aquí están las lecturas. Para vender una palabra dragón. Pero es muy raro lanzarse de acá. Aquí hay una bajada. Muy bien. Me preocupa estar sin a Ela. Es decir, la traje para que me ayude justamente en este momento. ¿Aló? Mi búsqueda. Ha terminado. Palabras de poder aprendidas. Desvanacer. Volverse etéreo. Oh yeah. ¿Y no pasó nada? Esta entrada me hace pensar. No sé. Vengan arribita. Hay una entrada por aire. En que en algún momento acá ingresaron dragones. Sí. Obviamente porque esto está justamente en lectura del dragón. Y vemos acá. Sé que hay algo especial escondido. Y... ¡Ajaja! Ya ven. ¡Ay carajo! Como ven. El haber jugado tantas veces estos juegos. Me hace ver más allá de lo evidente. ¿Sí? Aquí encontramos oro. Pozón de magia. Y nada de valor. Pero bueno. Pero bueno. Aunque sea o emoción en que encontramos algo nuevo. Aunque no había nada. Va. Listo. Vayamos. Me sorprendió tan fácilmente encontrar esto. Creo que... Dice muy fácil. Ahora el problema va a ser volver acá. O sea... Mejor dicho salir de acá. Tengo que salir caminando. No puedo... Sencillamente salir como si nada. O sea... No puedo. Tengo que seguir caminando. Así es que... A ver. Por acá. Y acá hay una subida. Bueno. Más cofres. A ver qué encuentro. Poción de magia. Y... Permino tumulto. Muy bien. Y nada más. Bueno. Tenemos que regresar por donde entramos. Básicamente... Aún no completamos por cerca la misión, creo, ¿no? O sea, la misión es supuestamente... Recuperar el cuerno de Hurgen llamado... Llamador del viento. O sea, he aprendido unas palabras. O sea, bien chévere. Me he vuelto etéreo. Bueno. Me gustaría enseñarles. Pero básicamente... Ahorita no es el momento adecuado. ¿Por qué? Necesitaría un enemigo. O tal vez... Bueno. Aquí les puedo enseñar, creo. En esta parte. Miren. Estoy... Un poquito más. A ver. Un poquito acá. Ya. Acá. Aquí les voy a mostrar el nuevo poder. Ya. Ven acá. Si yo me lanzara de acá... Sería muerte segura. ¿Sí o no? Vamos a agarrar primero que nada. No sé qué comita es una estupidez y la cae y toda. Ya. Muy bien. Vayamos a usar ahorita... Magias. Gritos. Y pongamos, obviamente... Volverse etéreo. El tomb llega al vacío. Camina de tu forma a una que no pueda dañarse. Los almas de dragón son necesarias para desbloquear los gritos. Ok. No puedo usarlo todavía. Tengo que... Tengo que... Necesito un arma de dragón. Y bueno, ya. Pues aunque sea... Aunque eso quiere decir que la próxima vez que nos veamos será para matar a un dragón. ¿Sí? Y un carajo. ¿Dónde es la salida? Uy. Muy bien. Un nuevo predicamento. ¿Cómo salir de acá? Eh... Ya. Ah. Ya entendí algo. Muy bien. Eh... Voy a correr. ¡Ah! No llegué. Está mal. Bueno, tengo que correr. ¿Qué es la salida? Sí, por acá no he ido. Un segundo. ¿Qué hay acá? ¡Ela! ¡Hola! ¿Cómo estás? Seguro has matado varios enemigos en el camino. Bueno, que Ela la encuentre acá solamente me quiere decir que está en la salida. ¿Y tú qué es acá? ¡Ah! 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 ¿Has pasado por acá y has matado a estos enemigos? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina